que tenemos aquí aquí primero que nada tenemos un motor vórtico de la chevrolet este motor tiene una fuga de refrigerante miren cuando haya fugas de refrigerante lo que primero que vamos a buscar es el sarro el sarro que se genera a través de la misma fuga estas tomas tienden a dañarse mucho tomas favoritas no las conozcan bien como la vamos a sacar con un pacman ven ahí está un pacman es un seguro una llave es puede decir para seguros de mangueras especiales solo hay que empujar ese pacman este hay que empujarlo hacia adentro así para que presione esas patitas que nosotros mismos aquí a veces tiene que ser un poco complicado porque no tenemos la herramienta adecuada pero vemos que no hay ningún problema vamos a ver si hay el cople si no en este se entra aquí así pero obviamente pues allá en en el tubo este se mete así bueno tengo las manos un poco ocupadas en este queda así así queda el pacman y de esa manera nosotros sumimos los seguritos internos y ya jalan la manguera y ya sale vamos a ver si hay sólo está abrida si no vamos a ponerle una abrazadera acá debido que son así ya se ve modificado que son de conexión rápida y vienen aquí con una abrazadera de acero ya de la agencia se puede decir